Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren de lo mejor y bueno, les traigo el día de hoy 10 tips para poder adquirir una vivienda o poder elegir adecuadamente una casa o un departamento. El primer punto sería cercanía a tu trabajo. Procura que la vivienda que te interesa quede cerca de tu trabajo o que haya una ruta de transporte eficiente que te lleve hasta tu trabajo. Punto número 2. Cercanía, escuelas y hospitales. Confirma que la vivienda se encuentra cerca de escuelas, clínicas de salud, hospitales, tiendas y mercados. Punto número 3. Servicios públicos. Pregunta a algunos vecinos sobre la calidad de servicios como recolección de basura, alumbrado público, drenaje y abasto de agua. Punto número 4. Tamaño adecuado de la vivienda. Asegúrate que el tamaño de la vivienda es adecuado para tu familia y que tenga posibilidades de ampliarse en un futuro. Punto número 5. Calidad de la vivienda. Fíjate e investiga los materiales que sean de buena calidad y que la vivienda se encuentre en buen estado. Punto número 6. Servicios básicos. Asegúrate que cuente con servicios básicos, agua, luz y gas. Punto número 7. Cercanía con tu familia. Procura que la vivienda que te interesa quede cerca de tu familia. Punto número 8. Rutas alternativas. Estudia algunas rutas y alternativas de transporte público y vialidades disponibles para poder llegar a tu casa. Punto número 9. Espacios públicos de esparcimiento. Considera que queden cerca de parques, canchas y otros lugares de esparcimiento. Punto número 10. Organizaciones vecinales. Pregunta a los vecinos cómo es que se llevan, cómo se organizan en los comités, si existe alguna cuota de mantenimiento o de administración, así como la vigilancia. Punto número 10. Espero que estos puntos te hayan servido para que puedas tomar en cuenta y puedas elegir mejor tu vivienda. Y bueno, si te gustó este video y te gustaron los consejos, puedes suscribirte y regálame un like. Yo soy Verónica Carvajal y nos vemos hasta la próxima.